La presa de Coencio sigue a un 100% de su capacidad, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, al confirmar que el desfogue continuará, pues los 20.000 metros cúbicos por segundo que son liberados no son suficientes aún para bajar el nivel de agua, porque las lluvias continúan en la parte alta de la represa. Aún no, pero toda la lluvia nos provocó que estuviera al 103, 104% la presa de Coencio y había que desfogar porque corre riesgo si no la desfogamos y tenemos alguna situación en la planta potabilizadora de agua de Morelia que se está atendiendo, entonces estamos valorando los daños y los podemos solventar de manera aquí el propio municipio y el gobierno. Prácticamente cada hora se monitorea el nivel de la presa, pero no baja del 99% de la capacidad, por lo que los desfogues seguirán de manera controlada antes de que llegue otro fenómeno meteorológico que pueda poner en jaque la estructura de la represa y provoque afectaciones mayores en las colonias de Morelia. Ramírez Bedoya señaló que Morelia no está contemplada dentro de los municipios para la declaración de desastre natural, sin embargo, esto puede cambiar por el nivel de la presa y las inundaciones y encharcamientos que persisten en la ciudad, además que se tienen complicaciones con la planta potabilizadora de la capital del estado. Continúan hasta que la presa tenga la solvencia. Miren, ayer, por ejemplo, estaban entrando 38 metros cúbicos por segundo a la presa de la parte alta de Morelia, acá de Umekuar y todos los afluentes, y estábamos desfogando 20. Entonces, estamos haciendo el desfogue con mucha responsabilidad para evitar todo lo posible. Está, ayer nos decían que está al 99%, pero sigue recibiendo agua, sigue recibiendo agua, entonces viene, estamos esperando que el miércoles o jueves tengamos todavía un tema meteorológico y tenemos que ser muy prudentes. Cabe destacar que desde el viernes 28 de septiembre a las 6 de la mañana, se inició con los desfogues de la presa de Coincio, que durante el fin de semana dejaron inundaciones en distintas vialidades y colonias cercanas al río grande de Morelia. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.